Hola gente, esta es la forma de cocinar el tomahawk delicioso y muy delicioso. Ponemos el limón, lo masaje. Luego ponemos la espalda de azúcar, seguido por la seasonación italiana. Y cortamos el oregano. Y pepe blanco. Lo masaje de nuevo. Ponemos el sal. Y lo masaje de nuevo. Ponemos el otro lado. Ponemos el limón. Lo masaje. Ponemos la espalda de azúcar. Seguido por la seasonación italiana. Y cortamos el oregano. Y pepe blanco. Ponemos el sal. Masaje de nuevo y siga masaje. Masaje de las piernas también. Y aquí está. Está listo para cocinar. Ponemos el arcollo en la grilla. Ponemos el horno en la grilla. Ponemos el tomahawk en la grilla. Ponemos el tomahawk en la grilla para cocinar. Ponemos nuevo. Ponemos otra vez. Ponemos la quina. Ponemos。 Ponemos una quina. Ponemos el botón derechνuble. Si por la semana campamando, ponga el botón derech. Y por favor like, comentar y compartir mi video también. Y ahora que el tomahawk está cocido, removezlo de la grilla. Ponlo en la borda de corte. Luego, lo cortes. Lo cortes en pequeños. Y ahí tienes tu delicioso y delicioso tomahawk. Y por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Para más videos. Sin embargo, no haré más delicioso y delicioso tomahawk. No hay más. Gracias.